El Albacete Basqueta arrancó la temporada con derrota frente a la Aceitunas Fragata-Morón por solo un punto, 69-68 en el pabellón Alameda. Los albaceteños en todo momento ofrecieron una buena imagen e incluso llegaron a dominar el marcador en gran parte del partido. Pero al filo del descanso, los locales reaccionaron lo justo para reducir la ventaja a dos puntos, 37-39. El tercer cuarto destacó por la tremenda igualdad entre ambos equipos, pero el Albacete Basqueta a falta de 10 minutos logró ampliar de nuevo su ventaja a cuatro. Sin embargo, con el empate en el marcador, el Morón anotó un tiro libre que les dejaba uno arriba y a falta de una última posesión de 23 segundos para los de Alfredo Galvez. Ahí se decidía el partido. El lanzamiento finalmente no quiso entrar y la victoria se quedaba en casa.